Vamos 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 a calentar Bueno, si seguimos para allá Vamos ¡Suscríbete! 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 Maltísimo, claro, joder. Y no la guarrada aquella, guapísimo y no la guarrada aquella, que guapísimo y no aquella guarrada. Aquí hay una guarrada. Ya. 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 si quedaban 6 arriba me van a quedar 10 me van a quedar 10 a a a a a a a ¡Gracias!